Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 8 de Dying Light 2 Hoy reanudamos la historia justo donde lo dejamos en el episodio anterior que lo tenéis abajo en la descripción Junto a la lista de reproducción para que veáis este pedazo de juego de principio a fin Y sí, vamos a continuar ya con la historia y vamos a interrogar a Sofri sobre Lucas que es el general desaparecido, bueno desaparecido no, muerto Y tenemos que encontrar al culpable, así que venga, vamos allá, está protegido con su mato, me han dicho que tengan cuidado pero vamos Yo con esto me lo encuentro y limite una paliza, cuéntame Sofri ¿Podemos hablar? Se acabó de abrir la puerta, maravilloso No le hagas daño Germán, deja que hable Pero que no es tan alto, que exagerado esto Ve, esta es la encargada de la seguridad Ayer hiciste una buena entrada Estoy buscando trabajo, ¿sabes de alguno? ¿Buscando trabajo? Solo trabajo con gente de confianza Has venido de fuera Querían colgarte Nadie dice nada bueno de ti, peregrino ¿Quieres que confíe en ti? Habla con la gente del bazar Ve si puedes ganar su confianza Si es así, entonces quizás me hagas cambiar de opinión Pues vaya Básicamente que me vaya al bazar, ¿no? Haz algunos trabajos en el bazar Que completemos misiones secundarias Vale, pues entonces a ver lo que significa Nos van a mandar a... Fua, misión secundaria Pues yo supongo que esta, la de salud Venga, pues vamos a marcarla Y la seguimos Ahí está Esta es de nivel 2 Es decir, que puede que nos den una pequeña paliza Pero espero que no sea el caso Tenemos dos puntos para explorar Cuidado con los aulladores Aunque bueno, si no recuerdo mal Los aulladores, chicos Nos daban objetos extra No grites Perfecto Que nos dan cositas por matar zombies extra Persecución de nivel 1 Bueno, me vale Looteamos Rápidamente y nos piramos de aquí Vale, acabamos de activar una persecución Pero ha merecido la pena Con tal de... De farmear a dos de esos bichitos Y ahora nos... ¿Me están pegando, en serio? ¿Van más rápido que yo? No te creo Ay, mi madre Pero ¿cómo van tan rápido? Me matan, me matan, eh Persecución de nivel 1 y subiendo, eh Dios santo ¿Cómo corren? ¡Bueno! No Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muertísimo A tomar por saco, chicos Estoy muertísimo Estoy muy, pero que muy muerto Nada, nada Nada, ya, ya No hay lo que me... No hay nada que me pueda salvar de esto Pero nada O sí Sí que lo hay Pero no sé si voy a poder llegar Dios ¿Qué comienzo más raro? Persecución de nivel 2 Ay, mi madre Vale, pero os aseguro que poder se puede ¿Me puedo salvar de esta? Y es volviendo justamente aquí Vamos Abre Genial Ostras Qué mal lo he pasado Qué tensión, eh Como se me ha liado Me he perdido Os estaba comentando algo Y con las prisas y todo No he podido ni terminarlo Pero nada, increíble Vale, ahora sí Vamos a ir un poquito más tranquilo Por los cejaos Digo yo Bueno Eh, lo que os estaba diciendo Chicos Vamos a completar una misión Que cogimos hace dos o tres episodios Que era secundaria Por eso mismo fue por lo que no No llegué a completarla nunca ¿No? Porque no me gustan las misiones secundarias Y más con un juego Que nos han dicho Que es tan tan largo Vale, entonces Pues no creo como tal que Ah No, lo dudo Lo dudo Creo que con la historia principal Ya vamos a tener suficiente contenido De este juego Sin llegar a aborrecerlo Esto es para caer Uf Cruzar hasta allí es peligroso Pero venga Vamos a intentarlo Ahí está Vale Eh, básicamente Acusaron a un chico del mercado De asesinar ¿Vale? De envenenar con agua a otra persona Y él dice que no ha sido ¿Vale? Y nos han pedido a nosotros el favor De que vayamos a investigar Eh, qué ha podido pasar O al menos eso es lo que recuerdo No, no estoy muy Muy seguro al 100% Pero bueno Tampoco es una misión Que creo que nos vaya a costar mucho A pesar de su dificultad ¿Puedo entrar aquí dentro? Sí Anda y lootear, ¿verdad? No, aquí no se puede lootear nada ¿Y por qué hay aquí? ¿Por qué pondrían aquí Algo donde puedes entrar Y nada más? ¡Oh! Vale No vamos a hacer la misión esa Bueno, la vamos a hacer Pero antes quiero explorar El primer rincón sombrío Nunca habíamos explorado Un rincón sombrío Porque decían que mirásemos Por la noche Pero hoy Ha llegado el día Dios Escuchadme Ah, es que en esta zona Están los zombies más mamados Pues igual Sí que vamos a tener problemas, ¿eh? Porque es que Les tengo que meter Mucho más Y se mueven más rápido ¿Yo puedo bloquear Un golpe de los zombies? No, pero puedo esquivarlos Vale Ya está Todos muertos Perfecto Ah Trufillo infectado poco común Ah, bueno Eso son otras cosillas aparte No sé yo O sea, no tengo muy claro ¿Qué son las tiendas ocultas? A ver, voy a abrir el mapa Un segundito Mapa Vamos a ver ¿Qué es? ¿Esto de aquí O esto de aquí? Esto es un encuentro Yo quiero el rincón sombrío Que está justamente En esta dirección Vale Es este campamento Esta cosa de radiación Es justamente dentro Y luego habrá que bajar Unas escaleras Lo típico Ah, mira Aquí creo que es donde Entramos en el episodio anterior Pues genial Ahora que se supone Que hay menos zombies Porque están todos fuera Que ya me diréis No sé cómo los zombies Suben por las escaleras Bueno, tampoco sé Cómo le eches Los zombies Pueden seguirme Haciendo parkour Por el piso, ¿no? Pero por el techo Pero bueno Vamos a probar A lootear la primera habitación Escuchadme ahora Aquí hay gente, ¿no? Aunque tiene la cabeza Un poco bugueada Me han dicho, ¿no? Esto parece un humanos Son humanos O sea, que aquí En los escondites sombríos No solo hay zombies Sino que también hay humanos Abatir Lo he tirado abajo Yo tengo una pequeña Preguntita Y es que No entiendo Por qué motivo Lo de derribo Tiene una especie De cooldown O sea, no puedes ir Todo el rato Pum, derribando Pum, derribando En el episodio anterior Desbloqueé una habilidad Para meterle una patada En la cara Saltando desde arriba No, no ha funcionado Vale, pues a pelearnos Con los pandidos Y tirando Uy, ¿ese? Vamos a quitarnos Primero a los chiquitos Del medio Y luego vemos Al gran doyón Dios No creo que pueda Bloquear eso Y encima de nivel 2 ¿A dónde me senté? No, no se puede No se puede No se puede No se puede bloquear Solo hay que esquivar Ah, me han matado Ostras Dios Que mal Puff Pues no Vamos a reaparecer Y ya está Vamos a volverlo a intentar Pero hay que hacerlo En sigilo Por narices, eh ¿Dónde estoy? Ah, te lleva Nah, venga Pues vamos a pasar del tema Ya hemos visto Que todavía no estamos Preparados para ello Al menos hasta que tengamos Armas mejores Y un poquito más de habilidad Vamos a saltar esta cuerda Dios Que espectacular Y saltamos aquí enfrente Sí, señor Buenos días Os parto la jeta Y me llevo esta miel Fue No, es que esta misión Chicos No está a mi alcance O sea, es que el nivel 2 Mirad la cantidad de porrazos Que le tengo que meter a los zombies No es ni medio normal Es que las armas azules que tengo Me las voy a fundir aquí Ah, este era un abollador ¿En serio? Parece que sí Pues estaba como camuflado Esto viene muy bien para hacer vendas Que ya me he dado cuenta Que por la dificultad del juego Va a ser más que necesario Y viene muy bien también Para conseguir armas Más para luego venderlas Miel Todo tipo de botín Ahí está Setitas de estas Que me hacen falta por las noches Y allí tenemos el primer objetivo 170 metros Hay que seguir corriendo por los tejados Así que yo creo que lo mejor Para llegar hasta allí Va a ser un timelapse De parkour Así que venga Vamos allá Ay, qué manco que soy Dime por Dios que no me has visto Ahí hay otro Hay dos aulladores Me ha visto Me va a ver Me va a ver Me va a ver Me ha visto Me ha visto Tomar por saco A tomar por saco Ya la he vuelto a liar Paco Ya la he vuelto a liar ¿Esto es una casa aquí a la derecha? Madre Madre Nada, nada, nada Chicos, las persecuciones Os digo en serio Que son casi imposibles ¿Vamos? ¡Vamos! Pero si es que salen de todos lados Mientras huyes Vale, tenemos que ir hacia la luz No llego ¡No llego! ¡Sube! ¡A la luz! ¿Qué? Ahí en lo alto es la luz Y encima es que hay saltos demasiado complicados ¡Me acabo de... ¡Tengo un zombie debajo! ¡Sube! Persecución de nivel 1 de 4 Y me golpea Persecución de nivel 2 Vale, como no subo aquí arriba estoy muerto, eh Venga Venga, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la... ¿Aquí dentro? No es el momento, no es el momento ¡Sí! ¡Luz! ¿Ahora qué? ¡Buah! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Creo que estoy en una base de... Bueno, pues nada Pues episodio de... Zona... Estás entrando en una zona restringida ¿Veis? Aquí creo que me van a dar pa'l pelo Pero bueno Mejor que lo que me espera afuera Dios, hay demasiados zombies por todos los alrededores Vamos a entrar aquí dentro No sé si aquí habrá enemigos o solo loot Vale, hay zombies Los acabo de ver Y mucho, 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 mucho loot ¡Buah! Mirad, 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 mirad Creo que aquí es mejor no hacer ruido, eh Me voy a dedicar a lootear, chicos Y ir lo más... Y a ir lo más sigiloso que pueda Porque cualquier... Acercamiento... Dios, ¿qué es esto? Cualquier acercamiento que tenga con un zombie Significa mi fin Área química Vale, solo puedo estar aquí un minuto Y hay que abrir esta cerradura ¿Vamos? Bien Perfecto ¿Qué me das? Vale, ropa Zapatillas legendarias Botiquín militar Y has encontrado medicina Usa X para usarla Y venga, vámonos Bien Abatir LOL, no puedo abatirlos con nivel tan alto No puedo abatirlos con nivel tan alto Chicos Nivel 4 ¿Dónde te metiste? No sé cómo me las apaño Por favor, que solo tenga que matar a estos dos Es que... Mirad la cantidad Tomar por saco, chaval Como se hayan despertado todos los que haya por aquí Ya podemos salir corriendo de esta zona No te creo No te creo Nada, nada Esto lo lo tengo yo por mis narices Hasta que me maten Estoy yo aquí si hace falta Hasta que me maten Acuchillando zombies Son muchos, eh Son muchos Retrocedemos para recargar energía Tengo que usar la mesa que tengo justamente detrás Para hacerle escullo de botella Un embudo básicamente En resumen Que vayan viniendo por aquí Y yo voy retrocediendo Les voy dando vueltas por alrededor Cada vez que me quede sin energía Retrocedo Espero a recargarla Me tengo que asegurar de que todos me vengan por aquí Como alguno Algún graciosillo le dé por venirme por la otra puerta Se me lía O sea, por detrás Básicamente Recargamos energía Mira, este Este graciosillo ya me la quería liar Me echo un poquito para atrás Este está ya muerto Están muy poquita vida, eh El terreno aquí es muy importante Si me echo muy para atrás Me pueden arrinconar Vale Lo tenemos Inmunidad crítica Ahora voy a la luz Primero les degollo Y ahora vengo a lootear Inmunidad crítica Vale No me voy a tomar las setas Habiendo aquí arriba luz Luz Venga Sube, 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 sube Buah, qué pasa de juego, eh Qué pasa de juego Y eso que está súper difícil Esta zona donde le echen Me acabo de meter Porque es que ni lo sé Es una zona restringida ¿Te crees que me importa? Acabo de partirle la cara A 30 zombies Con mi nivel actual No, han desaparecido los cuerpos Que iba a lootear Y lo peor es que van los tíos Y me dejan las cabezas En el suelo Bueno, que acaban de despaunear también Qué mal Tenía que haber looteado primero Ya me da igual Liarme aquí a cortar cabezas Sabes, es que me da igual O para No ¿Que han reaparecido? Chicos, creo que han vuelto A respawnear los zombies, eh Chicos, si no, no me cuadra Voy a reventar este arma también Me voy a quedar sin arma A este paso, eh Salud crítica Vale, pues ya sabemos Que no podemos salir de aquí Por si no, se restablece todo En qué momento me meto yo Donde no tengo que entrar De verdad lo digo Cada vez me planteo más Mi inteligencia Venga Un arma menos Hay que apuntar alto La cabeza Bueno, ya otra vez sin energía Qué lento Es que depende El arma, chicos Cuesta más usarla Es que me duele hasta el dedo De pulsar el joystick Buah El día que me dieron una metralleta Verás tú que bien me lo voy a pasar ese día Toma Y ahora sí, luteo Todos vacíos Mira, moneditas Sí, bueno Para cuatro monedas Es que ni me molesto Bien A ver ¿Qué hay por aquí? Al final sí que iba a tener que tomar set Así quiero permanecer aquí un ratito Un armario Espero que con bastante luz Por favor Uf, cuánto luz, eh Increíble Bueno, recurso poco común ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, aquí tenemos algo épico Consumible épico Bueno, tenemos ya ocho de esos Sinceramente ¿Esto qué es? Esto es para explotarlo seguramente Esto ya lo hemos abierto Así que vamos a salir de aquí Que aquí no pintamos nada Vale Hay que seguir adentrándonos Buah La cantidad de zombies que hay ahí Cerrada desde dentro Ay, mi madre Vale, me voy a retirar a este Que como vengan todos se me lía Si mato a este tiene que ser Ah, no Si está cerrada la puerta Me creía que esta había salido De detrás de esa puerta Toma 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 Pero no hay luz suficiente Para que a mí me rente O me merezca la pena Entrar aquí Sinceramente, eh Tres Voy a hacerlo en sigilo No se puede Sin sigilo No puedo yo venir aquí Pero es que claro Dime tú a mí como hago un sigilo Que me han visto Nada, vámonos Vámonos, vámonos Chicos No se puede, no se puede Es que me voy a gastar Todas mis armas especiales Y no tengo el nivel Es que no No puedo No puedo Porque es que Hay demasiados zombies Y a tomar por saco Que sí que puedo Mira, aunque sea el episodio De los fails A tomar por saco Y yo a por río Todo el mundo que haya que aporrear Venid, venid Y me tomo todas las setas Que haga falta Para entrar aquí Pero esto lo luteo yo Por mi nariz Si más le vale Que merezca la pena Obviamente Espero encontrar armas De nivel alto Porque como no encuentre nada Sí que va a ser triste La acabo de cortar un brazo Hay que apuntar Más arriba de sus cabezas Inmunidad crítica Me da igual Me los cargo Y luego me tomo las setitas Que tú quieras Ya sabemos Que no podemos salir de aquí Así que lo que nos duren las setas Es lo que dura Lo que duramos aquí dentro Me está costando Lo más grande Tomar por saco Y tú dame A desgollar cabezas Se ha dicho Levanta No me voy a pelear Con alguien Que está en el suelo Toma Toma Con eso podemos hacer mucho Vale Muy importante Tomarnos esto Ya Voy a tomar muchas setitas Estas Vale Venga Vamos a llegar Pues yo que sé A los tres minutitos Para asegurarnos Genial Nos dice que a cinco minutos Hay algo que se puede abrir Con esta llave A cincas metros Mira Mira Objetos épicos Esto es lo que yo ando buscando Tengo que explorar Aquel montón O sea Mirad Aquello que hay allí Creo que Que se puede investigar Antes de irme Lo haré Aquí hay cuatro más Solo ¿Cómo se encendía esto? Estoy aquí Vale Este es uno de los rápidos Cuidado Primero a por él Estos son los que antes Nos pillaban O sea ¿Os acordáis cuando huíamos? Ven, ven Si el primero con el que quiero acabar Es contigo Tomar por saco A estos ya me los fundos Sin problemas En más ¿Sabéis lo que vamos a hacer Para ahorrar armas? Vais a flipar Necesito Necesito ahorrar armas Venga Esto Me lo llevo yo Y se los voy a tirar En la cara No sé encenderlo ahora No sé encenderlo Chicos Da igual Tenemos un minuto Venga hombre Que no quiero andar Gastando macetas Vamos Llevo aquí media hora Metido Dios Y no me voy Es que me niego Acabar el episodio Sin lootearme esto Quiero saber lo que hay aquí Aunque me saquen 80 niveles El tema de los niveles No va conmigo Yo lo que haya Eso me paso yo Y punto Y a ti te corto la cabeza Venga Más setitas Autorice personal only Tutilla Cerrada desde dentro Ganzúa Vale Eh Va Recto parece No Nada Ganzúa rota Es muy difícil eh Ahora Lo tengo Bien Antes de De ir a esa zona Vamos a terminar de lootear esta Por favor Que merezca la pena El loot Y todos los materiales Que estoy gastando En entrar aquí eh Me voy a sentir bastante estafado Pero es que esto es gigante Por lo que se ve No O sea Que estoy viendo Que hay como 8 pasillos Por donde ir Ya ni siquiera Tengo claro Por donde debería O no debería Por favor Que me den Las setitas Bueno Esto es principalmente Lo que buscamos Bien Para mejorar habilidades Solo un inhibidor Había aquí Que triste Y zapatillas únicas Bueno Con esto Lo vendemos Y nos compramos Armas mejores Así que bueno Por ahora Si que ha salido rentable El tiempo invertido No lo sé Porque esto al fin y al cabo Lo puedes entrar más tarde Pero si que es cierto Que el loot que me dan Al poder venderlo De acuerdo Me sale más baratito Esta puerta Ya la puedo abrir Que solo se abre desde dentro Y hasta aquí Y hasta aquí Más de lo mismo Para tener escapatoria rápida Para salir de aquí Cuando terminemos De explorar todo Vale Pues si Hay que ir por esta puerta Y a ver que encontramos Es que hay demasiados lugares Por donde ir Es que literalmente Puedes entrar por el ascensor Puedes bajar por ahí Te dejan a tus anchas Por aquí Te dicen Che Tú haz lo que te venga en gana Esto es lo que tienes Explóralo Está increíble Está increíble chicos 10 de 10 el juego Yo solo quiero un poquito más De luz ultravioleta Porque es que si no Me voy a quedar sin Sin todas las setitas estas Espero que se puedan comprar Luego con todo el dinero Que estoy sacando ¿Qué pasa aquí? Esta hay que forzarla Que ya está abierta Comunidad crítica Otra vez Mi madre La que hay aquí Y yo que me creía Que iba a haber pocos bichos Voy a tomarme muchas setas Que estoy ya cansado De a cada rato Vamos a evitar Todo el contacto Porque aquí hay demasiados Como estos me vean chicos Nos vamos olvidando ¿Esto para qué es? Buah Esto es cristal Vale Este cristal chicos También hay uno arriba Me han visto Hay que irse Hay que irse No he podido abrirlo ¿Eh? Pero he escuchado Un bicho de los tochos Creo que me han visto No No Estos son los chicos Los que decían Que eramos Que eran indestructibles No 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 Esos eran los bichos Que vimos en un episodio Y Y decían No me puedo creer Que este episodio Vaya a acabar así Y decían Contra esos bichos No puedes enfrentarte Lo peor Espero por lo más grande Que no haya perdido Todo mi inventario O sea Todo lo que he encontrado ahí No Está aquí Está aquí Míralo 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 Esto se va a poder vender Oh Que rico Que rico Valor estimado 820 Con esto me compro Un montón Un montón de monedas Si que es cierto Que no se hasta que punto Ha salido rentable Pero bueno Al final la misiones secundarias Me la he pasado por ahí Muchísimas gracias chicos Por haber visto el episodio Siento el tremendo fail Tenía muchas ganas De completarlo Pero ya hemos visto Que no está a la altura O sea Yo digo Bueno Si la complejidad Como tal Es que los bichos Están más duros Pues no hay problema Pero en el momento Que ha venido un bicho Mazadísimo Que no se puede bloquear Que va a toda pastilla Y que te mete una paliza De una Es que me ha matado De dos golpes Sin posibilidad de esquivar Quería salir del ascensor Cuando lo he visto Quería salir Y lo peor es que había dos Uno que se ha metido Hacia adentro Y otro que ha venido Detrás mía Así que bueno Uh Que chulo Para quien no lo sepa chicos Esto es para recoger agua Que original Cuidado muchísimo Espero que os haya encantado Como siempre un comentario Y un like se agradecen Y nos vemos En el próximo vídeo Buah Es que me he quedado hasta Sin armas Chao